Lo que estamos viviendo en esta última etapa, la verdad es que nos sorprende muchísimo la actitud de este delegado, que realmente en lugar de trabajar y de cumplir su función en la dirección que le encarga el Ministerio del Interior en Madrid, que es la Dirección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y coordinarse con los ayuntamientos y con la comunidad autónoma, lo que está haciendo evidentemente es pura política, y por tanto nos apena mucho.